¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FOLOWER y bienvenidos a Pokémon Real Idea! ¡Bienvenido chicos a esta grandísima serie! ¡Vamos a continuar! En fin, compañeros, vamos a hablar después de todo el episodio de ayer. Me he dado cuenta, chicos, de que ha habido un episodio hace unos días que no se subió correctamente porque tenía copyright. Parece que la mansión tenía copyright, amigo. Lo cual me ha parecido muy extraño, coño. No ha habido copyright prácticamente en ningún lado del juego y espero que no haya tanto copyright en más lados del juego porque si no sería una putada para la gente que lo está streameando o lo está jugando como yo. ¡Me cago en la cora! Así que, bueno, por lo menos parece que solo ha sido un capítulo, chicos. La verdad que pido perdón, pero parece que me lo bloquearon incluso en México. O sea, había una canción que yo que sé, la verdad, que no tengo ni idea. No me gustaría tener que dejar de subir el bloque, pero desde luego eso creo que no va a ocurrir. O espero que no ocurra. ¡Dicho esto, compañeros! Ya estamos aquí en esta ciudadcita. Aquí lo tenemos. Tenemos Ciudad Lápiz, por lápiz, donde tenemos que estar ahora mismo es en Ciudad... ¿Agata dónde era? No, Ciudad Anatasa, ahí es donde tenemos que ir. Podemos ir por la izquierda y por aquí, pero antes de ir por aquí vamos a ir a lo que os dije. Ayer perdí a un Pokémon que me duele y me lastima. La verdad, me cago en la cona. Me duele y me lastima muchísimo, pero conseguimos también a George, que tiene los restos. Mucha gente me ha dicho que quite los restos y que se los ponga a otra persona, pero de momento creo que se los va a mantener a George. Y espero que George pueda pronto, pronto, y digo pronto cuando digo muy pronto, pueda evolucionar. Vamos a ver si puedo recordar algún movimiento, que mucha gente también me lo ha dicho. Tenemos Metrónomo, Rasteo, Placaje y Rizo Defensa. La verdad que Rizo Defensa no es mala. Metrónomo tampoco es mala, pero de momento voy a dejárselo ahí. La verdad que lo hice ya al final del episodio de ayer. No sé por qué he dicho, que mucha gente me lo ha dicho, cuando literalmente no me lo ha dicho mucha gente. Se oyó en mi cabeza. Vale, vamos a ir a Ciudad Cuarza, porque debemos de ir a hacer los favores estos, ¿vale? Aquí tenemos, vamos a los favores, activos tres. Tenemos que intentar hacer esto. Una científica en el acuario. Así que una científica en el acuario me tiene que dar algo, o me tiene que pedir algo. Así que vamos a ir para allá y así ya vamos terminando todos los favores que me vayan pidiendo. ¿Dónde está el este? Vale, aquí está el acuario, así que venga. ¿Dónde está la amiga? Buenas tardes. Venga, para abajo. Ahí está. Entramos. Hola, Elliot. ¿Qué haces aquí, Elliot? Tengo miedo, fula. Creo que ese Magikar me está juzgando. Ya, a mí también me juzgó, amiga. Pero tenemos que hablar con una chica. Aquí está, vale. ¡Ay, qué pena! ¿Quién tuviera esas especies por aquí? Oh, disculpe, ¿es un truador, no? Echamos en falta algunos Pokémon en el acuario, pero no nos llega el presupuesto para importar más especies de otros lugares. ¿Vale? Porque si no te gustaría echarnos una mano, no podemos darte dinero, pero igual podemos ofrecerte algún que otro objeto que te podría interesar. Necesitamos un Goldin y un Fineon. Ambos pueden encontrarse pescando en cualquier ruta que tenga lagos. ¿Qué me dices? ¿Te gustaría ayudar? Eh, sí. ¡Qué bien, muchas gracias! Vale. ¿Puedo? Tengo que atrapar un Lineon y un no sé qué. Y creo que esta tía me da una piedra agua. Lo cual, esa piedra agua me puede venir de puta madre para evolucionar a Sertex. Pero creo que en la siguiente ciudad me habéis dicho que también puedo conseguir piedras, así que tampoco es que venga mucho. También es verdad que me... Uy, perdón. También es verdad que me da bastante toque lo que he deseado tener ahí algo activo. Así que en cuanto pueda voy a atrapar a los Pokémon, ¿vale? Aunque no los voy a utilizar, pero los atrapo para el simple hecho de hacer el... En la mierda esta, sí. Así que es lo que hay. Vale. Estamos en Lápiz, chicos. Aquí hemos llegado. No hemos visto prácticamente nada, así que toca verlo. Así que hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, cómo pega el sol durante el día. Haber un maquillado para agua. Vale, contigo ya hablamos. Hola, buenas. Oh, hola. Oye, ¿no tendrías por ahí tres conchas cardumen? Contigo también hablamos. ¿Entramos aquí? Sí, ¿verdad? ¿Lo del Shunker? ¿Se la dará mi Shunker para que no se queme? No, creo que no. Ten cuidado si vas a la gruta cuando baje la marea. Ah, vale, vale. Esto es lo del tiempo de día y de noche, ¿no? Vale, vale. También estuvimos por aquí. Vale. Esto ya lo hemos visto, por favor. Esto ya lo hemos visto. Aquí también. Y lo que no hemos visto es a partir de aquí. Uh, hola. ¡Hombre! Mira quién está aquí. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Mira al guaperas. Estaba pasando junto a Micrócoros cuando de repente... Adivina qué. Una belleza salvaje apareció. He tenido que bajarme la gafa de sol para comprobar si realmente mis ojos no estaban jugando conmigo. Eres tan deslumbrante que creo que tendré que volverme las a poner. Pero eso es un poco incómodo, ¿no crees? Si estás acercado únicamente a decirme estas cosas, ¿podrías, no sé, alejarte? Das muy mal rollo. Ah, no, 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 no. Yo estoy haciendo amigos. Eso es. Me ha propuesto hacer 100 amigos y pensé que podría ser uno de ellos. Solo intentaba iniciar una conversación completa y absolutamente amistosa. No pretendía nada más. Lo juro por Arceus. Vale. Está bien, si solo querías hacer una amiga más. Y lo que surja, por supuesto. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir? No, no, nada. Vamos, ¿qué cosas te gustan? Jordi Wilde, estás aquí, Jordi Wilde. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Me gustan los Pokémon y coleccionar gafas de sol. Oh, pero qué casualidad. Mi compañero aquí es un Pokémon que además parece que lleva gafas puestas. Sí, ya me había fijado. Sin embargo, hay algo que me lleva preocupando desde que llegaste aquí. Sí, ¿el qué? Es sobre esas gafas que llevas. Qué espanto. ¿De qué ultra umbral han salido? Mi gafas de sol, si son... Oh, por favor. No me quería decir que son de... ¡De canto! No, por nada de canto. Por favor, qué tontería. Iba a decir de calos. Le has diseñado una modelo profesional. Tal vez por eso te resultan raras. ¿Seguro una modelo profesional diseñó una gafas de sol con la patilla del revés? Sí, eso es. Qué calor empieza a hacer de repente, ¿no? Ojo. Oye, ¿qué está pasando aquí? Ah, ha venido una amiga mía. Estábamos hablando de gafas de sol. ¿Una amiga tuya? ¿Dónde? Espera, ¿y tú qué haces aquí, Fola? ¿Cuándo has llegado? Eh, hace un rato. ¿Fola? Oh, tú. Espera, 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 espera. No puede ser. ¿Fola? ¿De dónde has sacado esas gafas que llevas? ¡Son alucinantes! ¿Cómo? A ver, a ver. Eh... Soy... ¿Qué? ¡Imposible! ¿Son las gafas de edición limitada que se agotaron un par de horas después de que salieran? ¡Ay, son tan elegantes! Oye, oye, las está viendo yo primero. Ni hablar, estás tonta. O que mírame a mí, Fola. No, 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 a mí. Fola, ¿por qué no quedamos luego para jugar en la playa? Seguro que no lo pasaremos bien. Eso, eso. Sería genial pasar el rato con alguien con tan buen gusto como tú. No se diga más, ya nos veremos luego. Hasta otra, Fola, que ganes de volver a encontrarnos. Madre mía. Tú, Fola. ¿Culpa? Esto es tu culpa. Ah, jajajajaja. Será mejor que huyas, Fola. Será mejor que huyas ya. Ah, cuando te pille. ¿Qué acaba de ocurrir? Creo que consigo dar al esquinazo por el momento. Eh, ¿qué acaba de ocurrir, chicos? ¿Alguien me puede explicar qué coño acaba de ocurrir aquí en este juego? O sea, no entiendo nada de nada, la verdad. Estoy un poco flipando, no te lo voy a negar. Pero vale, por aquí ni nada, ¿no? Aquí puedo hacer surf, no. Vale, por aquí. Hola, buenas. No puedes pasar. Regresa la sombra que hace mucho sol. Oh, parece que no puedo. Ok. Hubo un pun... Hubo un punmanster. ¿Qué es esto? Tan fuerte que tuvo que cambiar su forma de hablar para evitar hacer juegos de palabras sin querer. Y que la gente no sufriera al oírlos. ¿Qué? ¿Qué? Asegurado de los Piratas del Norte tiene una forma muy peculiar de luchar. Al parecer, pelea con juegos de palabras relacionados con Pokémon. No, yo tampoco sé cómo. Vale, sí. Vimos algún... Alguna especie de pirata sí que vimos, la verdad. Pues yo me pido el título de Papele Master. ¡Había un Cromo! ¡Cromo, chavales! Sí, sí, sí. Cromo, cromo. A ver, ¿de quién es? ¡Oh! Fátima. Realidad System. Cierta prota a la que le gustan las papeleras aparecen... Aparecen Pokémon en realidad. Ahí está. Cinco estrellas. Let's go. ¿Podré conseguir todos los cromos? La verdad es que molaría, ¿eh? Estaría bastante de pana, honestamente. Vale. No puedo avanzar porque tiene que haber algo por aquí. Oye, oye, dime. Si un K-Clone se mira al espejo, ¿de qué color se vuelve? ¿Verde? No, eso no es. ¿De qué color crees? ¿Marrón? No, eso no es. ¿Amarillo? No, eso no es. ¿Rojo? No. ¿Azul? No. ¿Morado? Voy a gastar todos los colores. Me suena la polla, ¿eh? Voy a gastar todos los colores. ¿Puedo tenerme aquí 20 minutos? Dime que no, ¿eh? ¿Pero qué coño? El color truño, truño. ¿Qué coño es el color truño? ¿Me vacilas? Verde, lima, granete, rosa, melocotón, violeta, añil, índigo, ámbar. Pero tú te aburriste mucho aquí, ¿no? Te aburriste mucho aquí definitivamente, ¿verdad? Te voy a ganar. Vamos. Gris, plata, turquesa, pistacho, rojo, carmín, azul, marino, champán, amatista, azul, cobalto, escarlata, oro, esmeralda, vígaro, kaki, sangría, rojo, azumaque, berilo, esperanza, alpaca. ¿Ey, what? ¿De qué color? Ese es el... Eso es morado real y no, tampoco. Este. Esos colores salmones ya lo has dicho. De todos los putos colores. Joder, ¿cómo has tirado tanta pancia conmigo? Toma, parate y bosque a tu navidad anda. ¡Vamos! ¡Vaya, fuckos! ¡Joder, qué bueno, coño! A la tienda. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. El mejor grito Pokémon es claramente el de Krakatun. Tiene un no sé qué que yo sé que me encanta. Aunque el de Pyukumuku tampoco está nada mal. La papelera no está vacía. Está llena de respuestas. Hola, buenas tardes. ¿Puedo comprar algo? Voy a comprar... Dos super bolas, por no hacer el feo, ¿eh? Esperamos, que me la suda bastante, ¿no? Te voy a negar. Me la suda entre mucho y muchísimo, compañero. ¡Vale, vámonos! Hola, buenas. El alto mundo de Soteria está formado por Edward, Beatriz, Aster y Natasha. De la que menos se sabe es de Natasha, a la que le suele gustar perderse en la montaña siempre que no está con su novio. ¿Cómo? Radito. Hay muchas rumores diferentes acerca del alto mando, Edward. Unos dicen que es una persona muy sera y diligente en su puesto en la liga Pokémon. Otros que la han visto zarpar a la mar con ropa de pirata a buscar un tal Pun... Un tal Pun Master o no sé quién. La verdad es que lo del Pun Master no lo pillo. Es fácil ganarle a esta pobrera piedra, papel o tijeras. Solo tiene papel. ¡Madre de Dios! ¡Qué malo, coño! A ver, entramos al faro. Vale, me dijeron que el faro... Que en el faro pasaban cosas, así que ahora entramos. Pero primero, seguimos viendo. Cuando la maria baja se ve una cueva en uno de los encantilados junto a la playa. Muchos clans perviven allí, así que si entras puedes encontrarte con alguna de otra perla. Esto es que últimamente no hemos visto ninguna. ¿Habrá algún coleccionista recogiéndolas todas? Que deje algo para la gente. ¡Ojo, eh! ¡Vendo piedras evolutivas! Vale. Vale, 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 vale. Viene todas las putas piedras. Todas las piedras. ¿La piedra agua? Aquí. La piedra agua, chicos, para el eudicolo es muy importante. La voy a comprar, eh. Vale. Debería de... ¿Debería de darle ya la piedra agua? No lo sé. Aproba, dirá el faro. Parece que te dan un regalo si vences a todos los entrenadores de allí. Pero solo durante el día. Vale. ¡Ojo! Comprendo. Muchas gracias por la información. ¿Qué pasa? Historia, eh. Ah, Fola. Creo que he dado con algo de información interesante sobre Metiscorp. Al parecer han visto a un grupo de individuos vestidos de negro entrar y salir de la gruta que hay al norte del pueblo por las noches. De hecho, mira, se puede ver desde aquí. Vale. Por la noche baja la marea y se tiene que entrar ahí, ¿no? Como puedes comprobar, la entrada está sumergida. Pero por lo visto al caer la noche la marea baja y la zona se vuelve accesible. Vale. Creo que tengo un plan. La gruta solo tiene una abertura que hace entrada y salida a la vez. Si venimos de noche y entramos tras ellos no tendrán en donde huir. Pero claro, para eso tendríamos que esperar a la noche. Y yo no soy muy paciente que digamos. Podemos aprovechar para dar una vuelta o entrenar a nuestros Pokémon hasta que sea la hora. Nos volvemos a ver cuando anochezca. Si no recuerdo mal lo que me ha dicho esa chica, la marea baja sobre las 8 de la tarde. También puedes descansar un rato en el centro Pokémon si no quieres despertar. Hasta luego. Venga, hasta luego. Vale, perfecto. Vamos a ver con esta chica. Hola. Hola. Hola, ¿te gustaría jugar a un juego con mi Pikumuki y conmigo? Sí. Genial, necesitas las reglas. Sí. Es muy sencillo. Mi Pikumuki te hará una señal y yo te diré un número. Después te hará una nueva señal y tendrás que averiguar qué número es. Ah, y otra cosa. Cada vez que lo adivines obtenrás un punto. Necesitas acumular 5. Pero si fallas tendrás que volver a empezar. Espero que esté listo. Presta atención, ¿vale? Si esto es 1, ¿cuánto es esto? 2. Sí. Si esto es 1, ¿cuánto es esto? 5. Si esto es 1, ¿cuánto es esto? Repítelo. Si esto es 3, ¿cuánto es esto? 4. ¿Me estás vacilando? Sí. Si esto es 5, ¿cuánto es esto? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué cojones? Si esto es 4, ¿cuánto es esto? Si esto es 4, ¿cuánto es esto? 5, 6, 7, 8, ¿no? O si esto es 4, 5, 1, 2, ¿no? No. Si esto es 5, ¿cuánto es esto? 3. No. ¿Me lo puedes explicar? Porque me he pegado... Vale, explícame, por favor. Sí. Mi Pikumuco tendrá una señal y yo te diré un número. Después tendrá una nueva señal y tendrás que averiguar qué número es. Ah, y otra cosa. Cada vez que lo adivines tendrás un punto. Mi Pikumuco tendrá una señal y yo te diré un número. Después tendrá una nueva señal y tendrás que averiguar qué número es. ¿Qué? Si esto es 1... Vale. Supongo que será de los dedos que le faltan, ¿no? Por levantar. Si esto es 1... Esto es... 4. 4. Si esto es 5... ¿Cuánto es esto? 4. Si esto es 5... ¿Cuánto es esto? 4. Correcto. A ver. Si esto es 5... Si esto es 5... ¿Cuánto es esto? Cuatro Si esto es cinco Esto es cuatro Va de pares Si esto es tres Si esto es tres Esto es Uno Tres Uno Tres Uno Uno Cinco No estoy comprendiendo nada, chicos No No sé jugar Te lo juro que ahora mismo me quiero pegar un tiro en los cojones No sé jugar a eso ¿Qué coño? ¿Qué cojones? No entiendo una verga, la verdad, te lo juro No entiendo nada Eh, a lo mejor es porque estoy lento hoy Que también es posible Pero, tío, no entiendo O sea, ¿qué cojones? No entiendo nada ¿Puedes encontrar algunos sentadores subiendo el faro? Si quieres evitarlos, coge el ascensor No, 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 es que quiero pegarme Quiero pegarme Vamos para arriba Vamos para arriba Que quiero pegarme contra todos Venga, hola, buenas tardes, chaval Vamos, dime cómo estás Quiero pegarme contra todo Dios Sandra me desafía Me saca un Roselia Perfecto Porque tengo A mi Pokémon Cuidado con el nivel de mi Pokémon, eh Pirotecnia, chico ¿Le he matado de un golpe? No lo sé Pero Roselia, que has muerto Podrías haber sido un muy buen Pokémon Roselia, me cago en la con Una hoja mágica No me quita ni merda 16 PS Nah, no es mucho Venga, Pirotecnia Para tu homie Vale, perfecto Tío, te lo juro que aún estoy flipando No sé cómo va eso, eh O sea, os lo prometo que no sé Luxio Me falta algo de tipo tierra, eh Me falta algo de tipo tierra Vamos con Pinky Ponemos Pinky Aunque me va a intimidar, ¿no? Puta Bueno ¿Sorpresa? 9 PS, está bien Alarido Alarido 23 Uh, no está mal, eh Ataque especial, chispa ¿Chispa es física o especial? Wow Hostia, puta Vaya ostión, ¿no? Vaya ostionazo, ¿no? Me sacará Cronan Pero vamos, me está rayando este Luxio, eh Chispa, cuidado ¿Qué coño? Vos la sombra Vale, eso es más rápido Mata, lo 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 mata Lo mata, vale, vale, vale Buena Cronan, buena Cronan Buena Cronan Venga, hasta luego, Sandri Vamos para arriba Hola, buenas Que yo también quiero pelear, coño Vamos a pelear Todo el mundo peleando Hostia, vamos a ver Que me saca dos Pokémon, ¿no? Un Pokémon machoque Uh Vale Eh, psico rayo Ahí lo he llevado Es un hostión esto, eh 46 Punta pie Vale Me baja la velocidad Uh Vamos con Cronan Que es fantasma Momento silmico Uf, menos mal Menos mal Me cago en la cona, eh Vale Le voy a la sombra, le mata, ¿no? Yo creo que le debe de matar Pero no estoy muy seguro 38 veces Sí Joder Cronan es buenardo, eh Cronan es muy bueno, chicos Muy, muy bueno, eh Voy a poner a Sertex de primeras Debería de evolucionarlo ya Ludicolo Me da la sensación de que Es lo mejor, eh Ludicolo aprende ataques por... Por nivel Es que creo que todos los Pokémon que evolucionan por... Por piedra luego no aprenden ataques Entonces me da un poco de miedo de que no aprenda nada Aunque ya tiene Energibola A ver, tú Que me sacas Persian Bueno, pues mira Tengo ya a Sertex Megagotar Mofa Me la suda Tiene que haber hecho Energibola, la verdad Pero bueno, ahí va la Megagotar El buen Megagotar Ahí está 12 PS Le quita mierdas Energibola Finta Cuidado Cuidado 33 Dios Energibola Pum 24 Energibola Finta Finta de nuevo Cuidado No me mata, ¿no? ¡¿Qué?! ¡Dos pesos! ¡Hostia puta! ¡Cuidado, eh! Vale, 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 vale Ha hecho finta, ¿no? Vamos con Michael ¡Madre de Dios! Tengo que ir a curar, eh Definitivamente te voy a tener que ir a curar 22 PS Cuidado Vale, eh Picoteo ya estaría Vale, Mofa Me da igual, me da igual, me da igual ¡Madre mía! Persian es un buen Pokémon también Ojalá de tener yo un Persian, la verdad Con la habilidad experto que tenía Me cago en la cona Vale, ya está Le falta algo Sableye Manteremos a Michael Energibola Sorpresa Crítico Vale Sombra vil 15 PS Energibola 54 Crítico Vale, otra le mata Vale, sí Sombra vil No me mata No sé qué más Crítico que no creo Vale Incluso sin el crítico También le matábamos Así que O sea, no me mataba él a mí Y yo sí le mataba él Así que perfecto Venga Se verá ahí para su casa Pero voy a tener que ir a curar, eh Voy a tener que ir a curar Definitivamente Vale, amigos Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejaréis un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos ¡Adiós!